¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puedes ser un señor interesante O señora interesante Alguien muy interesante Pero si un día me aburro Y pierdo todo interés Si no me hago más preguntas Abandonando el saber También será interesante Un asunto interesante Porque soy interesante La señora interesante La señora interesante La señora interesante ¡Gracias! 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 Gracias.